La teoría sintergica de Jacobo Grimberg Silberbaum, 1991 Introducción He dedicado 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental, el que he denominado La teoría sintergica. En este libro, presento las bases conceptuales de este modelo de la realidad. Durante estos años, he publicado una serie de libros y artículos de investigación que originalmente han intentado compartir la evolución de mi pensamiento, pero nunca he presentado la teoría sintergica como un producto acabado y completo. Este libro pretende satisfacer este anhelo y propósito de sintetizar en un solo texto toda una teoría que por fuerza ha de seguir perfeccionándose, pero que ya se vislumbra como sólida y fundamentada. El origen de la teoría sintergica fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible. La aparición de un percepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, en el espacio, ni en la actividad del cerebro. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición, utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. De hecho, durante estos 15 años, la búsqueda de una respuesta ante la pregunta acerca de la creación de la experiencia y la percepción me han obligado a revisar, vivir y a explorar áreas del conocimiento humano que en apariencia son disímiles e incluso contradictorias entre sí, pero que, a la luz de la pregunta que me planteé, me han parecido complementarias y mutuamente enriquecedoras. De esta manera, estudios y concepciones de la mecánica cuántica contemporánea, aproximaciones psicofisiológicas, elementos de la mística judía y cristiana, desarrollos del budismo y del yoga hindú, y las vivencias de los chamanes mexicanos han aportado las piezas de un vital y fascinante juego de avalorios, que al igual que en la magistral novela de Germán Hess, ha constituido una delicia lúdica que ahora, con esta obra, pretendo compartir con los lectores interesados en comprender las raíces de la creación de cualquiera y de todas las realidades posibles para la mente humana. Capítulo 1. La estructura del espacio. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente, puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. Esta incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual, cuando a una mente de pobre desarrollo se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa, o cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Algo similar acontece en relación con la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Sin embargo, el hecho de que, a partir de una diminuta porción de espacio, sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información. De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Por ejemplo, podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de kilómetros de extensión, viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo, la información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio, por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto se pueden enfocar un número infinito de objetos, por lo que ese punto contiene la información acerca de aquellos. A partir de estas observaciones, se puede deducir que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos y que debe existir una estructura manera capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término latiz a esta estructura. La latiz, enrejado o celosía, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una escritura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma los hilos del resto. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la latiz del espacio debe ser capaz de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. Por otro lado, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Desde este punto de vista, la estructura fundamental del espacio, o la latiz del mismo, debe estar situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. Podremos deducir, a partir de las consideraciones anteriores, que la estructura de la latiz del espacio consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Otra de las características de la estructura de la latiz, deducida a partir de nuestra percepción, es que, al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Por ejemplo, podemos observar la explosión de una supernova desde cualquier zona del espacio utilizando un instrumento con el suficiente poder. De la misma forma, el vuelo de un insecto puede ser visto desde cualquier punto de un paraje, por lo que el cambio ejercido sobre una zona de la latiz debe, por fuerza, afectar y modificar el resto de sus porciones. Desde este punto de vista, la latiz debe poseer una estructura parecida a la de un superconductor de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. Además de lo anterior, y también deducido a partir de nuestra percepción, la estructura de la latiz es no vacía, en toda su extensión y en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, movámonos en cualquier dirección del espacio o situémonos en cualquiera de sus localizaciones y nunca nos encontraremos con una zona en la cual desaparezca la imagen resultante de la decodificación de la latiz. Por lo tanto, la latiz ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior se deduce que la estructura de la latiz es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Otra de las características de la latiz, también deducida a partir de nuestra percepción, es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo. Cuando, por ejemplo, nos movemos en una dirección, las imágenes se funden unas con las otras, dándonos la sensación de continuidad perceptual. Por supuesto que esa continuidad depende de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual actúa como una especie de pegamento de la realidad, pero también refleja una continuidad informacional básica contenida en la estructura fundamental de la misma latiz. Otra de las características de la latiz es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la latiz con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. De la misma forma, una roca es una distorsión de la latiz con mayor duración que la flama de una vela. Ya veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afecta la estructura de la latiz, y son distorsiones de la misma estructura al igual que lo que denominamos un objeto material macroscópico o una partícula elemental microscópica. La permanencia temporal de una distorsión de la latiz depende, entre otras cosas, de la recurrencia de la misma y de si su estructura coincide con algún modo de organización natural de la latiz. Una zona de la latiz en la cual no existan distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecería como invisible y vacío de objetos. En él, un instrumento capaz de detectar algún índice gravitacional mostraría una ausencia de esta fuerza, indicando una falta de curvaturas del espacio. En cambio, en una zona de la latiz con distorsiones locales, nuestra percepción detecta la presencia de objetos y el instrumento gravitacional mostrará la presencia de gravitación, indicando la existencia de curvaturas del espacio. En este polo de la latiz, la coherencia es menor que en la latiz en su estado básico no distorsionado. Un ejemplo perceptual, denotando las diferencias de coherencia de la latiz, se vislumbra en el llamado efecto de movimiento relativo entre objetos distantes y cercanos a un observador. Los objetos lejanos con respecto a un observador permanecen fijos y parecen seguir su movimiento. Obsérvese la luna desde un automóvil en movimiento. En cambio, los objetos cercanos al punto de observación no permanecen fijos y cambian de posición relativa al movimiento del observador, la carretera o los árboles cercanos al automóvil. Lo anterior se explica considerando que la información acerca de objetos lejanos se representa en el espacio con el cual interactúa el observador en forma más coherente que los cercanos, de tal forma que en cada punto de interacción la información de objetos lejanos parecería estar duplicada y por ello su percepción desde cualquier punto es la misma. En cambio, la representación informacional en la zona de interacción con la latiz de objetos cercanos al observador no es coherente y por lo tanto cada punto contiene diferente organización informacional y por ello la apariencia perceptual es de cambio relativo al movimiento del observador. Las diferencias de coherencia en la organización informacional de la latiz se asocian con los niveles de convergencia de la información de cada punto. En una zona hipotética de máxima coherencia de la latiz, lejana de cualquier distorsión, cada punto contiene la información total del universo distribuida coherentemente porque en esa zona la convergencia informacional es máxima. En cambio, en los puntos de la latiz cercanos a distorsiones de su estructura, los ángulos de convergencia de diferentes distorsiones cambian dando lugar a una disminución de la similitud de la organización informacional de esos puntos y por lo tanto una menor coherencia. De hecho, nuestro sistema nervioso detecta los cambios de coherencia de la latiz manifestándolos ante nuestra percepción como sensación como sensaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a objetos y como la percepción de velocidad y aceleramiento. Las zonas de la latiz de mayor coherencia, la teoría sintergica las denomina zonas de alta sintergia, mientras que las zonas de menor coherencia las llama de baja sintergia. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. El polo de mayor sintergia de la latiz posee una estructura de máxima coherencia, densidad informacional, convergencia y homogeneidad, no pudiendo detectarse en él ni cambios gravitacionales ni objetos discretos. Esto último es así porque la gravitación y la materia se asocian con distorsiones de la organización básica, coherencia de la latiz. En cambio, el polo de baja sintergia de la latiz, lo que percibimos como materia sólida, posee una estructura de mínima coherencia, baja densidad informacional, mínima convergencia y homogeneidad, detectándose en él fuerzas gravitacionales. La latiz, en su estado fundamental, posee una capacidad potencial asombrosa de modificación. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la latiz es capaz de asumir. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la latiz sufre modificaciones específicas. A esto se debe que las partículas elementales, y en general toda materia, posean una naturaleza dual, onda corpuscular. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos, y una porción modificada de la misma estructura fundamental. En el budismo, esta dualidad se conceptualiza bajo la denominación de sunyata o vacío. Este concepto implica la consideración que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones, y por lo tanto se alimenta del resto con el cual se interconecta y del cual depende su existencia. La latiz muestra las mismas características. Todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura, y todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma, manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. Ya veremos más adelante que ni la experiencia individual, o el cuerpo o el cerebro, escapan a esta condición de vacío o sunyata. Por lo tanto, la latiz posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones e infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. La estructura capaz de lo anterior debe consistir de algún material absolutamente plástico, en el sentido de su capacidad infinita de asumir diferentes formas. Ahora bien, antes mencionaba que una de las características de la organización de la estructura de la latiz es su continuidad. Esta continuidad, sin embargo, existe solo parcialmente y en el interior de lo que se podrían denominar bandas discretas de organización. Existen familias de distorsiones de la latiz y estratos cuánticos de su organización distribuidos en niveles discretos. A estas bandas, la física las denomina fuerzas, y de ellas se han descrito cuatro. Cada una de estas fuerzas o campos son particulares familias de distorsiones fundamentales de la latiz. Dentro de cada banda hay continuidad, pero de una a la otra existe un paso abrupto. En este texto, y como parte de la teoría sintérgica, a estas bandas, fuerzas o campos, los denominaré bandas sintérgicas. La consideración de las bandas sintérgicas es esencial para entender la existencia de los niveles también discretos de la conciencia, porque cada nivel de la conciencia se asocia con una banda sintérgica. El desconocimiento de Sunyata ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación por parte de la maquinaria neuronal. De esta forma, confundimos el producto de estas transformaciones con su origen. Consideramos, por ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros con objetos desligados de nuestro procesamiento, cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual, y no estamos desligados ni de los objetos que percibimos ni de los seres vivos con los cuales interactuamos. La realidad es una, pero como bien lo dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Nuestro sistema cerebral interactúa con una porción limitada de la latiz a través de sus órganos receptivos. Esta porción de la latiz es transformada en un lenguaje neuronal y después de varias transformaciones que se explicarán más adelante, se crea una imagen perceptual que siempre es una representación y no la realidad en sí. Para poder acceder a esta realidad, deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Como esta posibilidad raramente se actualiza, la realidad que percibimos la confundimos con la realidad. De esta forma, como el espacio, para nuestra percepción limitada, se nos presenta como invisible y los objetos como separados y autónomos, consideramos que la realidad está constituida por objetos externos a nosotros y con existencia absoluta, cuando en verdad ni los objetos son autónomos e independientes, ni el espacio es inexistente. Podríamos incluso solidificar el espacio o desmaterializar objetos tal y como lo hacía Milarepa, el legendario poeta tibetano, o como lo realizan algunos de los más poderosos chamanes nahuales mexicanos. No sabemos qué es lo que se encuentra fuera de nosotros mismos, ni qué es lo que nos estimula. Conocemos únicamente el producto final de nuestro procesamiento cerebral, pero lo confundimos con la realidad en sí. Basta recordar que en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo y que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de allí construimos nuestros perceptos para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad resultan de una interacción restringida con la latiz del espacio. Por ejemplo, la luz como tal no existe en la latiz, ni tampoco el sonido. El punto de la latiz que decodificamos no contiene la geometría de la imagen que resulta de su procesamiento cerebral tal y como se nos presenta a la percepción. El punto de la latiz que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura. Allí no hay colores, ni formas, ni cambios de perspectiva, ni objetos externos. Es la manera como decodificamos esas morfologías y las transformamos que da como resultado lo que vemos. Desde luego que cualquier punto de la latiz contiene, en forma algorítmica, todos los elementos que más tarde hacen aparecer una imagen. Todos los detalles de cualquier percepto, todas las formas geométricas, los colores, los cambios de perspectiva y las texturas se encuentran algorítmicamente concentradas en cada punto de la latiz. Pero en su decodificación añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral, y de la interacción entre esta y las características de la latiz surgen las cualidades, luz, sonido, textura, etc., que nos son familiares. Cada punto de la latiz contiene en su estructura mucha mayor información y posibilidades de decodificación que las que nuestro cerebro logra decodificar. Dependerá del funcionamiento neuronal, la capacidad de decodificación y este funcionamiento, a su vez, está determinado y determina el nivel de la conciencia en el cual funcionamos. Por lo tanto, es el nivel de conciencia de cada quien el que determina la realidad que percibimos. No es azarosa la forma en que decodificamos la latiz. Ya veremos más adelante que la propia organización del cerebro humano es un modelo de la latiz, pero este modelo todavía no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar. Únicamente cuando nos conviertamos en la latiz misma, estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal como existe y tal como es en sí. Esta posibilidad no es imposible y se encuentra a nuestro alcance, pero depende del logro de un desarrollo encaminado hacia la conciencia de unidad, el actualizarla. Este capítulo, dedicado a desentrañar la estructura del espacio y la latiz, no debe dejar en la mente del lector la impresión de que la latiz es el último nivel de la realidad, o de que no existe nada fuera de la realidad de la latiz. La discusión de la posible existencia de algo no restringido a la latiz no puedo encararla en este capítulo, pero sí mencionarla ahora y analizarla más adelante. Por lo pronto, dedicaré los siguientes capítulos al análisis de las transformaciones que nuestro cerebro ejerce sobre la latiz hasta desembocar en nuestra percepción e imágenes. Haré énfasis en la decodificación asociada al mundo visual, porque de todos los niveles perceptuales es el que más ejemplifica nuestra acción sobre la latiz y las transformaciones que ésta sufre. Antes de terminar, quiero mencionar que la física contemporánea está, al igual que la teoría sintérgica, interesada en lograr entender cuál es la estructura básica del espacio. La metodología de la física es, sin embargo, diferente de la que he utilizado. Los físicos utilizan una herramienta matemática sofisticada y una serie de experimentos propios a su disciplina para arribar a sus conclusiones. Las mismas conclusiones se pueden conquistar utilizando, como aquí lo he hecho, un análisis basado en la fenomenología de la percepción humana y de otros organismos. La teoría física más cercana a la concepción de la latiz es la teoría de las supercuerdas. En ellas se postula que por debajo de la existencia de las partículas elementales se encuentra una realidad común formada por ultramicroscópicas cuerdas, todas ellas similares entre sí, pero que interactúan en formas diferentes, dando lugar según el tipo de interacción de que se trate a cada una de las partículas y las familias de partículas elementales. La teoría sintérgica sostiene que, por debajo de la realidad de las supercuerdas, existe otro nivel aún menos diferenciado del cual surgen las supercuerdas, y este es el de la latiz, con todas las características que he descrito. Por último, estas características forman todavía un repertorio restringido que merece mayor indagación y análisis. Capítulo 2 El campo neuronal y su estructura El cerebro humano actual aparece en la naturaleza después de millones de intentos evolutivos por crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número posible de bandas sintérgicas. La solución ideada para lograr esta portentosa hazaña implicó la invención de una maquinaria neuronal capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz. Desde luego que esta labor no fue hecha en unos pocos días, sino que ha requerido miles de millones de años de experimentación. El cerebro surgió de la misma latiz, como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse, y así resolver su infinita soledad. En la unidad no existen acompañantes, puesto que todo está incluido dentro de la mismidad. Si un modelo orgánico de la latiz fue creado, éste debía satisfacer con plenitud el mimetismo laticiano necesario, es decir, poseer las mismas características que su origen, incluida su capacidad para volverse único. Los indios mexicanos, en su envidiable sabiduría, intuyeron lo anterior. Por ello, en el idioma tsetzal, la palabra educación es pij bu des el, cuya traducción literal es hacer que otro se vuelva único. Desde un punto de vista psicofisiológico, la creación del cerebro humano como modelo de la latiz procedió naturalmente y por etapas. Primero, tuvo que inventarse un superconductor biológico, capaz de transmitir información sin pérdidas y con una capacidad formidable de interconectarse con y concentrar información de otros superconductores. Estos propósitos se cumplieron con la creación de la neurona y su axón. El cuerpo neuronal es capaz de recibir miles de contactos a través de sus dendritas, concentrar esta información aferente y enviar un código resultante a través de su axón mediante un mecanismo biológico de superconducción. El axón transmite el código sin resistencias a través de la conducción saltatoria y del recargo de la bomba de sodio-potasio. Esta información aferente, a su vez, es enviada a otras neuronas quienes la integran a un nuevo código que es nuevamente transmitido e interconectado. Los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y, por lo tanto, eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la latiz. Puesto que, a través de la evolución, la única estructura constante que se ha mantenido incólume es la latiz misma, su organización actuó y sigue actuando como un punto de referencia extraordinario. Por ello, la sabiduría tibetana ha concebido una técnica de meditación, el mahamudra, cuyo objeto es la percepción directa del origen inmaculado y autorrefulgente de cualquier pensamiento y experiencia, es decir, el contacto con la estructura básica de la latiz. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la latiz ejerce sobre sus distorsiones intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza no menos poderosa pero de signo opuesto que impulsa las mismas distorsiones a unirse entre sí y a acrecentar su complejidad y a partir de los cerebros primitivos surge el actual cerebro humano con sus 12 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares en número al dotar de partículas elementales de todo el universo. Se resuelve así el misterio colosal del retorno al origen a través no de la desintegración entrópica sino de la osadía de crearse a sí mismo en igualdad de condiciones que el creador. En este rótomo se gana la posibilidad de experimentar conscientemente como individuos totales y únicos no solamente esas fuerzas manifestadas en nuestras emociones en los misterios de la sexualidad y en la agonía del dolor sino en todos los matices de nuestro sensorium y nuestra actividad mental y espiritual. Hay de aquel que se niegue a fluir en la experiencia, tradiciona de esta forma todo el inmenso esfuerzo depositado en su creación. El cerebro humano ha resuelto el reto de mimetizar a la latiz creando circuitos que interconectan entre sí a todos sus superconductores biológicos. Estos circuitos están además destinados a decodificar las bandas sintérgicas a través de un procedimiento que globalmente podría denominarse de neuroalgoritmización. Por otro lado, la capacidad de experiencia cualitativa se ha resuelto a través de un mecanismo cerebral de interacción directa con la latiz al que la teoría sintérgica denomina campo neuronal. La decodificación neuroalgorítmica nos permite pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. El campo neuronal nos concede la gracia de experienciar. El sistema neuroalgorítmico es digital. El del campo neuronal es analógico. Empezaré analizando el sistema de neuroalgoritmización, describiendo sus operaciones y resultantes, y después hablaré acerca del campo neuronal y su estructura. La decodificación neuroalgorítmica La retina humana es un mecanismo de decodificación neuroalgorítmica de la latiz, y por ello la utilizaré como ejemplo. Dotada de más de 300 millones de receptores que transforman los campos electromagnéticos de los fotones en potenciales eléctricos generadores, constituida por lo menos de tres capas de células de interconexión que son otros tantos niveles de neuroalgoritmización y de un millón de axones de salida, la retina transforma una porción de la latiz en un código eléctrico en por lo menos un millón de canales de dos dimensiones, el cual penetra al resto de las estructuras visuales del cerebro. Cada axón del nervio óptico concentra en un código eléctrico digital la información proveniente de cientos de receptores retinianos. Estos convergen la información originada en la latiz hacia una capa de células bipolares la que a su vez converge en una tercera capa de células ganglionares. Cada célula ganglionar recibe información de varias células bipolares, las que a su vez incorporan información de decenas de receptores. La salida de las células ganglionares, los axones del nervio óptico, concentran en un código unificado la información que originalmente activó en forma dispersa a un conjunto de receptores. Cualquier código que concentre información la algoritmiza porque un algoritmo es una fórmula o código que concentra información proveniente de diversas fuentes. El mecanismo retiniano de algoritmización crea en los axones del nervio óptico un neuroalgoritmo, el que a través de un millón de canales concentra la información proveniente de más de 300 millones de receptores. Este código es discreto porque está constituido de pulsos eléctricos de milisegundos de duración, formando patrones temporales complejos. de esta forma, un millón de patrones digitales contienen la neuroalgoritmización de la información contenida en una porción diminuta de la latiz. La neuroalgoritmización por convergencia hace que en una población neuronal se concentre información proveniente de un territorio celular vasto de la misma forma que un punto de la latiz concentra la información del resto de la misma. La información neuroalgoritmizada proveniente de la retina debe decodificarse a fin de que resulte en una imagen visual. Esta labor la realiza un núcleo talámico y después la corteza cerebral. En esta última, los procesos de neuroalgoritmización por convergencia mezclados con un proceso sabiendo divergente continúan. Los códigos neuroalgoritmicos son capaces de concentrar en una población neuronal restringida la información de miles de millones de neuronas y de esta forma mimetizan la convergencia informacional de la latiz. Los códigos neuroalgoritmisados del sistema visual interactúan con códigos del sistema auditivo y de otros sistemas. Estas interconexiones activan en las cortezas polisensoriales de asociación neuroalgoritmos de segundo y de tercer orden concentrando aún más información. Un continuo neurosintérgico del cerebro similar al continuo sintérgico de la latiz puede ser abstraído en el cual el polo de menor neurosintergia se localiza cerca de la superficie de los receptores y el polo de alta neurosintergia se sitúa en las estructuras polisensoriales de alto nivel neuroalgoritmico. Al igual que en la latiz, el polo de baja neurosintergia cerebral es menos coherente y de mínima convergencia comparado con el polo de alta neurosintergia del cerebro. En el polo de elevada neurosintergia se da el pensamiento abstracto, la conceptualización y el lenguaje, mientras que en el polo de baja neurosintergia se asocia con procesos de mucha mayor concretización. Al igual que en la latiz, el polo de elevada neurosintergia contiene mayor densidad informacional, vibra a mayor frecuencia, es más coherente y de mayor convergencia que en su contraparte de neurosintergia menor. De la misma forma, el polo de mayor neurosintergia contiene un mayor número de dimensiones que el polo de menor neurosintergia por el carácter polisensorial del primero y unisensorial del segundo. Un neuroalgoritmo de alta neurosintergia incorpora un mayor tiempo de procesamiento, por lo que las funciones asociadas con su activación implican una expansión en la duración del presente. Esta expansión quiere decir que en el código neuroalgorítmico de alta neurosintergia, eventos pertenecientes a diferentes órdenes temporales están incluidos y concentrados. La complejidad de una función está directamente relacionada con su nivel neurosintergico. Por ello, los procesos conceptuales y de alta abstracción están asociados con un funcionamiento de elevada neurosintergia, puesto que implican una alta densidad informacional y una potente neuroalgoritmización. La similitud entre la estructura de la latiz y la organización del cerebro es notable y se puede constatar para cada una de las condiciones que analicé en el capítulo 1. A saber, 1. En la latiz se observa una convergencia informacional en cada uno de sus puntos. En el cerebro, la convergencia comienza a partir de las estructuras receptoras y se hace notable en las porciones polisensoriales de elevada capacidad neuroalgorítmica. En ellas, un código de alta inclusión concentra en forma algorítmica información proveniente del resto del sistema. 2. La modificación de cualquier porción de la latiz afecta y se representa en todos y cada uno de sus puntos. En el cerebro, Schwartz y Ramos realizaron un experimento en gatos, demostrando que los patrones de respuesta unicelulares en neuronas registradas en diferentes porciones del cerebro se modificaban correlativamente con el aprendizaje. Este experimento indica que la modificación de la información se representa en todas las unidades del cerebro. Los experimentos de Erroy-John también apoyan esta conclusión. De esta forma, al igual que en la latiz, en el cerebro, la modificación de una de sus porciones afecta a todas las demás. 3. La relación entre coherencia informacional y el fenómeno de movimiento relativo en la latiz también se observa en el cerebro. Esto último está relacionado con los procesos de neuro algoritmización de los diferentes niveles de convergencia del cerebro. Por ejemplo, si modificamos la información de los receptores de la retina, esta alteración va a provocar una variación mayor en los códigos neuroalgorítmicos de las células bipolares que en las ganglionares. A su vez, los códigos neuroalgorítmicos de alto poder de inclusión en las estructuras polisensoriales van a sufrir mínimos cambios comparativamente a los de las células ganglionares. De hecho, los procesos de conceptualización y de abstracción ligados a las respuestas de las estructuras de análisis polisensorial mantienen una constancia a pesar de los cambios de entrada informacional. Esto ha sido demostrado experimentalmente por Greenberg Simberbaum y E.R. Young 1981 Physiology and Behavior 27 749 751 Se podría postular que los niveles más poderosos de neuroalgoritmización en el cerebro se asocian con funciones yoicas de alta constancia, siendo similar esta constancia a la de la representación informacional homogénea y de alta coherencia de objetos muy alejados de un observador. 4. En todo momento existe actividad neuronal en un cerebro vivo, aún durante el sueño profundo o en el silencio de los estados meditativos. Por ello no existen discontinuidades de vacío o ausencia de actividad en el cerebro, de la misma manera que en la latiz no existen zonas vacías de información. 5. La latiz muestra una plasticidad colosal en el sentido que, a partir de su estructura básica, se activan distorsiones en número infinito. El cerebro muestra una capacidad similar de modificación y plasticidad. Basta recordar la cantidad de detalles de las imágenes oníricas o la posibilidad creativa en el arte. Cuando por ejemplo a alguien se le pide recrear una imagen de un evento del pasado a partir de una orden verbal, se puede asumir la ocurrencia de varios procesos encadenados para darle lugar. En primer lugar, la transducción del sonido en códigos neuronales. En segundo lugar, la neuroalgoritmización de esos códigos. En tercer lugar, la activación de alguna estructura polisensorial. Y por último, la síntesis de algún neuroalgoritmo polisensorial de alto poder y la activación de una imagen visual asociada con la decodificación divergente de este neuroalgoritmo. El hecho de que el cerebro sea capaz de representaciones internas en número prácticamente infinito se asemeja a la capacidad también infinita de la latiz de distorsionarse en diversas formas. 6. Había mencionado que para la latiz existen distorsiones con una duración temporal variable desde las prácticamente instantáneas como sería el caso de algunas partículas elementales con una vida media infinitesimal hasta un protón o un neutrón con una duración de vida inmensa. En el cerebro también existen patrones mémicos de vida corta. Recuerdes aquí la memoria icónica, de vida media, la memoria de corto plazo, y de una duración enorme, las memorias de largo plazo. Tal y como en la latiz, la duración temporal cerebral se asocia con la recurrencia de sus patrones y con la naturalidad de los mismos y su significado. 7. Existen diferentes niveles de coherencia cerebral de la misma forma en la que estos existen en la latiz. La coherencia en el cerebro es una medida de la similitud de los patrones de su actividad en las diferentes zonas de su estructura. Mientras mayor sea esta similitud, mayor será la coherencia cerebral. Una medida del funcionamiento unificado del cerebro es la coherencia interhemisférica. En estudios de laboratorio Greenberg Simbelbaum J. 1981 Psycho Energetics 4227256 hemos constatado que a medida que se incrementa la coherencia interhemisférica aumenta la sensación de unificación interna y se activan estados de silencio interno. Los estados de elevada coherencia interhemisférica son condiciones de alta neurosintergia y parecerían corresponder con los niveles de organización de superior sintergia de la latiz, en los cuales no existen distorsiones de la misma, hay ausencia de objetos y fuerzas gravitacionales, es decir, también silencio. 8. Otra similitud entre la latiz y el cerebro es la ausencia de isomorfismos. En el cerebro, la salida del nervio óptico activada por la estimulación retiniana es un código digitalizado de un millón de canales que no tiene semejanza ni con la imagen que resulta de su codificación ni con la organización energética de la latiz que lo estimuló. De la misma forma, en la latiz, la información que converge en cada uno de sus puntos no posee una semejanza directa con las distorsiones que representa. 9. Por último, al igual que la organización de bandas sintérgicas de la latiz, las cuales son continuas internamente pero discretas de banda a banda, en el cerebro existen bandas sensoriales y bandas de conciencia, las que son continuas internamente pero discretas de banda a banda. Cada una de las modalidades sensoriales corresponden a estas bandas sensoriales y cada estado de conciencia, vigilia, sueño, sueño paradójico, etc., pertenece a una banda de la conciencia. Las bandas sensoriales y las de la conciencia se corresponden con diferentes niveles de neuroalgoritimización, es decir, con diferenciados grados neurosintérgicos. Por ejemplo, la banda auditiva se activa después de un procesamiento cerebral de 30 milisegundos, mientras que la banda visual requiere 50 milisegundos de procesamiento. La banda conceptual necesita más de 150 milisegundos de procesamiento. Mientras mayor sea la duración de procesamiento, mayor densidad informacional existe y, por lo tanto, una más elevada neurosintergia. El campo neuronal y su estructura La estructura del cerebro en su conjunto es una macrodistorsión compleja de la latiz y su actividad distorsiona a la misma latiz que le da origen. Cada micropotencial dendrítico y cada potencial de acción son y activan micro distorsiones de la latiz. La interacción entre todas estas micro distorsiones crean una macrodistorsión hipercompleja de la misma latiz. A esta macrodistorsión hipercompleja, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. El campo neuronal es un mecanismo de unificación de la actividad cerebral, pero de tipo analógico y no digital, tal y como lo es el procesamiento neuroalgorítmico. Este último también es un mecanismo de unificación, pero interno y perteneciente a la misma dimensión que la actividad discreta de todos los componentes celulares del cerebro vivo. En cambio, la unificación del campo neuronal se produce en la dimensión energética de la latiz como campo. Para visualizar la complejidad del campo neuronal, basta considerar que cada neurona es una estructura tridimensional capaz de recibir cientos de conexiones. El potencial de membrana de cada neurona oscila y cambia de morfología cada vez que una de sus dendritas es activada. Esas oscilaciones tridimensionales de la actividad eléctrica del soma neuronal son otras tantas micro distorsiones de la latiz. Ahora, multipliquemos esa imagen 12.000 millones de veces y sumémosle todos los transportes iónicos a través de los axones junto con los campos extracelulares. Cada micro distorsión de ese cosmos neuronal interactúa con sus vecinas y éstas a su vez con otras. Junto con todo lo anterior, las poblaciones de neuronas de alto poder neuro algorítmico deben incorporar sus códigos de elevada densidad informacional al resto de las micro distorsiones, etc. El cuadro resultante es de una complejidad tal que resulta casi imposible de visualizar. Sin embargo, varias características globales del campo neuronal pueden ser clarificadas a partir de nuestro conocimiento del cerebro. En primer lugar, el campo neuronal como un todo puede variar sus niveles de coherencia modificando la mayor o menor similitud morfológica entre todas sus porciones. En segundo lugar, debe existir un continuo de frecuencias posibles dentro de las cuales el campo neuronal debe fluctuar. Mientras mayor sea la densidad informacional que maneje un cerebro vivo, más elevada debe ser la frecuencia de su campo neuronal como un todo. Un campo neuronal de alta coherencia y elevada frecuencia posee mayor sintergia que un campo neuronal de baja coherencia y menor frecuencia. La latiz en interacción con un campo neuronal de superior sintergia debe incrementar la suya propia y decrementarla cuando interactúa con un campo neuronal de baja sintergia. A su vez, un campo neuronal en interacción con una latiz de alta sintergia debe incrementar la suya propia. En cambio, un campo neuronal debe disminuir su sintergia al interactuar con una latiz de baja sintergia. Por otro lado, la geometría tridimensional de los circuitos cerebrales varía de estructura a estructura y de núcleo a núcleo del cerebro. Por lo tanto, la morfología energética del campo neuronal debe reflejar esa geometría en la latiz mimetizándola. Ya en la dimensión de la latiz, el campo neuronal se incorpora a la misma y se somete a las leyes estructurales de la latiz. De esta forma, una variación de un campo neuronal debe afectar a toda la latiz, manifestándose en cada uno de los puntos de su estructura. De la misma forma, la recurrencia sostenida de cierto patrón morfológico del campo neuronal debe provocar alteraciones más o menos permanentes en la estructura de la latiz, dependiendo de qué tan congruente sea tal morfología con algún aspecto natural de la latiz. Puesto que la latiz varía su organización sintérgica en bandas internamente continuas, pero globalmente discretas, y el campo neuronal también, deben existir zonas o bandas de interacción entre el campo neuronal y la latiz más congruentes que otras. En estas zonas, la interacción entre ambos, el campo neuronal y la latiz deben provocar la aparición de un patrón de interferencia limpia de ruido. En cambio, fuera de estas bandas de interacción congruente, los patrones de interferencia deben contener morfologías ruidosas y, en los casos más dispares, autoanulantes. A las zonas de interacción congruente entre el campo neuronal y la latiz, la teoría sintérgica las denomina orbitales de la conciencia permitidos. En cambio, a las bandas de interacción no congruente las denomina orbitales de la conciencia no permitidos. Un campo neuronal de máxima sintergia, es decir, de coherencia absoluta y elevada densidad informacional frecuencia, es más parecido a la estructura básica o fundamental de la latiz, esto es, a la latiz en su polo de mayor sintergia. En cambio, un campo neuronal de baja sintergia se parece más a la latiz en su polo de baja sintergia. La latiz en alta sintergia está libre de distorsiones, curvaturas y campos gravitacionales. La latiz en baja sintergia se encuentra más cercana a la materia tal y como la percibimos. Mientras mayor sea la sintergia de un campo neuronal, más capaz será de interactuar en forma congruente con la latiz en su estado fundamental y puro. En cambio, un campo neuronal de baja sintergia sólo podrá interactuar en forma congruente con el correspondiente nivel estructural de la latiz. Siendo el campo neuronal de naturaleza similar a la latiz, independientemente de su nivel de sintergia, diferentes campos neuronales deben interactuar entre sí creando patronos de interferencia intercerebrales. A la estructura de la latiz que incorpora estos patrones, la teoría sintergica la llama hipercampo. El hipercampo es la latiz que incluye en su seno a todos los campos neuronales junto con sus patrones de interferencia. Al igual que en el interior de un cerebro dentro del cual todas las micro distorsiones neuronales interactúan entre sí, así debe suceder en el seno de la latiz para las interacciones entre todos los campos neuronales. De esta forma, el hipercampo equivaldría a un campo neuronal planetario, cuya estructura global depende de la matriz de interacciones intercerebrales. Se podría conjeturar que la división planetaria en países, ciudades, poblados, villas, etc., determina una organización hipercámpica particular, la que se representa a todo lo largo y ancho de la latiz y en cada uno de sus puntos. El hipercampo también incorpora dentro de su estructura a los campos neuronales provenientes de cerebros no humanos. A este hipercampo, la teoría sintérgica lo denomina hipercampo expandido. Los mecanismos cerebrales de decodificación de la latiz también son sensibles al hipercampo humano y al hipercampo expandido. La posibilidad de decodificar la latiz y ambos hipercampos depende de la capacidad neuroalgorítmica de un cerebro. Si una organización sobrepasa en su sintergia a la capacidad neuroalgorítmica de un cerebro y a la sintergia a la cual es capaz de funcionar su campo neuronal, esa organización no será percibida. Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgorítmica y la sintergia de un campo neuronal. La capacidad de neuroalgorítmica depende de la existencia o no de errores de codificación. Si estos existen, esta capacidad estará limitada por ellos. Un cerebro libre de errores de codificación podrá decodificar las bandas sintérgicas que otro cerebro con errores de codificación no será capaz de decodificar. Todas las técnicas de desarrollo de la conciencia, tales como la meditación y las prácticas psicoterapéuticas, tienen como objetivo el incrementar la capacidad de neuroalgoritmización del cerebro, elevando con ello la sintergia del campo neuronal. Una elevación de la sintergia del campo neuronal implica una expansión de la conciencia y una incorporación a la conciencia humana de un mayor número de bandas sintérgicas. Esta incorporación es un acercamiento de la conciencia individual a la conciencia de unidad. Capítulo 3 La experiencia como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio Paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la posibilidad de explicar su propia experiencia, cuando su motivación era precisamente el entenderla. No es posible comprender la experiencia sensible adjudicando su emergencia a un campo energético o a la interacción de varios campos inanimados a menos de que la dicotomía materia conciencia se unifique y se postule a la conciencia y no a la materia como primer dato y punto de partida. Desde este punto de vista, la conciencia es un atributo propio de la latiz y, por lo tanto, de todas sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos. También, a partir de aquí, se puede postular que las bandas sintérgicas son verdaderos orbitales de la conciencia. La conciencia existe a lo largo de todos los niveles sintérgicos que la latiz es capaz de asumir, pero su cualidad depende de la complejidad, coherencia, densidad informacional de cada uno. De esta forma, la latiz en su estado básico, no distorsionado, es la conciencia pura. Mientras que el hipercampo y todas sus bandas son la conciencia humana y todos sus atributos. Por ejemplo, la conciencia auditiva humana surge cuando la latiz es distorsionada por un campo neuronal que emergió de un cerebro de 12.000 millones de elementos con una densidad de interacciones que requiere de 20 a 30 milisegundos de procesamiento. En cambio, la conciencia visual humana aparece cuando el cerebro logra activar un campo neuronal de una densidad informacional y una sintergia que necesitan un mínimo de 50 milisegundos de interacciones neuronales. No solo la densidad informacional y el tiempo de procesamiento hacen diferente una cualidad sensorial de otra, sino también la geometría tridimensional de la estructura cerebral activada. De esta forma, el campo neuronal visual contiene la morfología tridimensional derivada de la activación de la corteza occipital, mientras que el auditivo incorpora su estructura energética a la geometría derivada de los circuitos neuronales de la corteza temporal. Por su morfología, densidad informacional, coherencia y su sintergia, el campo neuronal visual es capaz de establecer una interacción congruente con una organización sintergica similar de la latiz contenida en una de sus bandas. Al resultante patrón de interferencia de la latiz la experimentamos como el mundo visual, cualitativamente diferente de la realidad sonora, la cual resulta de la activación congruente de un patrón de interferencia en otra banda sintergica. Las diferentes cualidades de la conciencia son conocidas únicamente por experiencia directa, pero el darse cuenta de su existencia depende de su adecuada neuro-algoritmización. Ni la conciencia en sí puede ser definida ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está de antemano destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Las cualidades de la conciencia sólo pueden ser conocidas a través de su vivencia directa, además de por razones obvias, porque pertenecen y están situadas en un eje de desarrollo evolutivo al cual debe uno pertenecer y en el que se requiere estar situado para poder tener acceso a la vivencia de la cualidad correspondiente de la conciencia. Este eje evolutivo posee una dirección la cual fue magistralmente explicitada por Teilhard de Chardin con los conceptos de complejificación y centralidad. Según este pensador, la evolución tiene un sentido ascendente y se dirige hacia un hipotético punto omega, el cual actúa como un atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Este mismo eje de complejificación y unificación es el que ha determinado la unión de varias partículas elementales dando lugar a un átomo, de varios átomos dando lugar a una molécula, de varias moléculas dando lugar a una proteína, de varias proteínas dando lugar a una célula elemental, de varias células resultando en un tejido, un órgano y un organismo. El cerebro humano parecería el más reciente logro de este proceso. En él, los procedimientos de complejificación y unificación se aceleran vertiginosamente por su capacidad de neuroalgoritmización y de creación de campos neuronales de elevada sintergia. A partir del cerebro, la naturaleza cuenta con un instrumento de incremento de complejidad y centralidad dados por un mecanismo interno, ahorrándose así el colosal trabajo y el tiempo requerido en crear nuevas especies. El punto omega se sitúa en la latiz misma y cuando un cerebro logre mimetizarla, obtendrá la ganancia colosal de la conciencia de la conciencia pura. Se antoja pensar que el hombre decidió voluntariamente perder el paraíso de la unidad inconsciente con la latiz para ganar el paraíso de la unidad consciente con la misma latiz. En esta pérdida y ganancia, Dios actuó como cómplice por su deseo de ser acompañado por alguien de su misma osadía y altura. El éxito en esta aventura magistral está todavía por verse. Las cualidades de y los niveles de la conciencia están situados en este mismo eje evolutivo en el cual la cualidad táctil apareció antes que la auditiva y ésta brevemente a la visual. Un organismo poco evolucionado con un cerebro primitivo es incapaz de crear un campo neuronal con suficiente sintergia como para lograr una interacción congruente con la banda auditiva o visual. La naturaleza tuvo que crear cerebros y organismos con un mayor número de elementos para lograr campos neuronales de la suficiente sintergia como para interactuar en forma congruente con orbitales de la conciencia más complejos y así activar las cualidades sensoriales correspondientes. El hecho de que cada cualidad de la conciencia requiera de mayor tiempo de procesamiento dio lugar al incremento en la duración del presente para cada cualidad. Una imagen visual con un tiempo de procesamiento de 50 milisegundos posee una duración del presente mayor que un sonido activado después de 20 o 30 milisegundos de interacciones neuronales. La expansión en la duración del presente correlativa con el incremento sintérgico desemboca en la capacidad de unificar en un presente atemporal lo que para una cualidad de la conciencia de menos intergia se localiza en un futuro. La unificación total implicaría la capacidad de percibir en un presente atemporal el pasado presente y futuro de una conciencia no unificada. Cada cualidad de la conciencia conquistada por un individuo a partir de un modo de funcionamiento sintérgico novedoso es una añadidura y no una exclusión de las cualidades previamente ganadas. De esta forma, a medida que se avanza, nuevas bandas sintérgicas son incorporadas a una conciencia cada vez más expandida, cumpliéndose así el dictum y el propósito divino primario de lo que podría ser el primer mandamiento de la nueva era. A saber, experimentarás y decodificarás el mayor número posible de bandas sintérgicas. En el chamanismo mexicano y en la técnica de la meditación autoalusiva, este primer mandamiento se logra actualizar a través de la observación simultánea de un cada vez mayor número de experiencias en las diferentes áreas correspondientes a las variadas cualidades de la conciencia. El logro de la unidad se produce cuando el observador incorpora en un acto simultáneo de observación todos los contenidos de la experiencia. En esta hazaña, el observador se confunde con sus contenidos y desaparece la división entre ambos, lográndose así el acceso a la realidad del yo puro. Esta es la lógica en la que se basa la técnica de meditación autoalusiva. Carl Priebam decía en una ocasión que no existiendo isomorfismo entre una imagen visual y el procesamiento cerebral debería buscarse en este procesamiento algún nivel que por lo menos fuera capaz de contener los mismos detalles de la imagen resultante. Él consideraba que el nivel de micropotenciales dendríticos cumplía con este requisito. La teoría sintérgica sostiene que el campo neuronal es el antecedente inmediato de la imagen no solamente porque es capaz de contener en su estructura todos los detalles del percepto sino porque los unifica y una de las cualidades de la percepción visual es la unificación. Una imagen visual es un producto acabado y unificado y si bien es cierto que ni la codificación del nervio óptico es isomórfica con la imagen ni tampoco la activación córtica lo es debe existir un antecedente inmediato de cualquier imagen si no isomórfica con la misma si con la capacidad de serlo en algún nivel de otra forma sería imposible explicar la relación entre actividad cerebral y experiencia El campo neuronal se vuelve isomórfico con la imagen visual cuando su estructura interactúa con la banda sintérgica visual Ni la banda sintérgica ni el campo neuronal son idénticos en forma con el percepto o sea isomórficos pero el patrón de interferencia resultante de su interacción debe serlo cuando dos campos energéticos interactúan crean una estructura emergente diferente a la que posee cada uno por separado Una imagen simple que ayuda a entender lo anterior es la de dos ondas concéntricas producidas en la superficie de un estanque Cuando estas ondas circulares interactúan se crea una geometría compleja que deja de ser circular para convertirse en otra Algo similar pero de un orden de complejidad infinitamente superior debe suceder en la interacción entre el campo neuronal y la latiz El patrón de interferencia resultante además de ser tridimensional posee características sintérgicas que no se encuentran ni en el campo neuronal aislado ni en la latiz por sí misma Si una imagen resulta de este patrón debe existir un momento inmediatamente previo al surgimiento de la misma en el cual la dimensión energética de la latiz asuma la misma forma que la imagen Este isomorfismo indica que lo que vemos es en realidad el patrón de interferencia activado por nuestro campo neuronal en interacción con la latiz por lo que no es metafórico afirmar que vivimos en el interior de una especie de burbuja de la percepción recordando aquí a Carlos Castañeda y que estamos inmersos dentro de nuestro propio cerebro observando la pared interna de su movimiento expansivo uno se pregunta si es posible una percepción desde el exterior de esta pared y cuál podría ser la imagen resultante y la respuesta se halla en la existencia misma del observador ni la latiz ni el campo neuronal como tampoco su interacción forman el último nivel de la realidad o representan una cárcel inescapable y todo abarcante existe algo fuera de la existencia de la latiz y aún de los dos hipercampos y este algo es el observador capítulo 4 los orbitales de la conciencia la denominación orbitales de la conciencia se refiere a la existencia de diferentes niveles de la conciencia en la realidad la conciencia es una y permea toda manifestación desde la latiz en su estado básico o fundamental hasta cualquiera de sus distorsiones incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos sin embargo el ser humano delimita la conciencia única y la focaliza y de allí resulta su división en niveles dependerá del funcionamiento individual el acceso a los diferentes niveles de la conciencia este acceso es en realidad una transformación perceptual dimensional por lo que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y de su identificación así por ejemplo un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latiz alcanzará la conciencia de unidad en cambio una identificación del observador con el cuerpo orgánico activará un nivel de conciencia corporal el acceso dimensional del observador y su fiscalización dará como resultado su funcionamiento dentro de una matriz de relaciones y ella constituirá su territorio perceptual parecería que el observador es capaz de percibir e identificarse con cualquiera y todos los estratos dimensionales de la organización de la latiz significando con esto que se encuentra en sí mismo en una dimensión que incluye a la propia latiz en otras palabras la capacidad del observador de percibir todos los niveles de la latiz incluyendo a esta en su estado básico implica que el observador no pertenece al universo de la latiz sino a otro independiente de ella existen diferentes modelos que son otras tantas aproximaciones al análisis y descripción de los diversos orbitales de la conciencia todos ellos tienen en común la consideración de que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y esta del territorio con el cual se identifica presentaré primero el modelo que propone el misticismo judío la cábala después el modelo teosófico más adelante el modelo chamánico después el modelo budista el modelo de la psicología transpersonal y por último el modelo sintérgico el modelo cabalístico de acuerdo con Gershon Scholl de Kabbalah and Symbolism Shocking Books New York 1969 en ninguno de sus sistemas los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interrelaciones entre todos los mundos y niveles del ser todo según ellos está conectado con el resto de cualquier punto las profundas infinitas pueden ser contempladas de acuerdo con el sistema de Moisés Cordovero el ascenso del hombre hacia mundos superiores y a la frontera del vacío no involucra movimiento por parte suya puesto que en donde tú te halles allí se encuentran todos los mundos de acuerdo con la cabal lo que se localiza abajo se encuentra arriba y lo que está en el interior se sitúa en el exterior cabalá afirma que no solamente el todo está contenido en cada parte sino que también actúa sobre todo el resto aunque después analizaré el modelo sin térgico no resisto aquí la tentación de hacer recordar la similitud entre estas ideas y la organización de la latiz tal y como fue descrita en el primer capítulo de este audiolibro de la misma forma la consideración cabalística un efecto sobre la totalidad tiene su demostración experimental en los efectos que el campo neuronal produce sobre la latiz otros campos neuronales y ambos hipercampos ver Greenville Simbelbaum 1982 psicogenetics y Greenville Simbelbaum Ramos J 1987 International Journal of Neuroscience El modelo que postula la Kábala es simultáneamente longitudinal y concéntrico la aproximación longitudinal intenta resolver el misterio de la creación desde un principio trascendente e invisible hasta su manifestación en la acción este modelo tiene por lo menos seis niveles que son otros tantos mundos o universos cada universo pertenece a una dimensión distinta al mismo tiempo cada universo está asociado con un nivel del alma y con una letra hebrea la siguiente tabla modificada de un estudio de Ariyev Kaplan meditación en Kábala 1982 presenta las relaciones que la Kábala propone entre los niveles del alma los universos y las letras hebreas niveles del alma universo letra nivel del alma vacío universo e insof sin final letra vacío nivel del alma yejidad esencia única singularidad universo e insof sin final Adam Katmón hombre arquetípico absolute emanación letra yud nivel del alma yai esencia viva nech neuma aliento universo veriyah creación letra hei nivel del alma ruaj espíritu universo yetzirat formación letra bab nivel del alma nefesh alma universo asia acción letra hei el universo de Adam Katmón es el del hombre primigenio o arquetípico el Adam Katmón representa a lo humano en su origen o estrato de mayor abstracción no es en realidad el primer nivel trascendente sino una manifestación extraordinariamente elevada de aquel por arriba de Adam Katmón la cabala sitúa al Ein Sof cuya traducción sería el sin final ligado íntimamente con Dios el nivel del alma asociado con el Adam Katmón es Yejidad cuya traducción literal es singularidad y que constituye la esencia única y lo que no puede dividirse y es uno así como del Ein Sof proviene el Adam Katmón de este último surge Atzilut que es lo de mayor cercanía al hombre arquetípico y que se asocia con el nivel del alma Yahí la esencia viva o lo viviente en el judaísmo el nombre de Dios Jehová se escribe con cuatro letras la primera de las cuales Yud corresponde a la y latina y pertenece al universo de Atzilut o emanación y al nivel del alma Yahí o lo viviente de Atzilut surge la creación o el universo de Beriyah asociado con el nivel de Neshama o Neuma y con la siguiente letra del nombre de Dios Jei que corresponde a la letra latina H J De esta forma la singularidad de Yehidat que a su vez se transforma en lo viviente o Yahí desemboca en Neshama o Neuma Hasta antes de Neshama los niveles del alma eran impersonales Neshama asociada con el universo de Beriyah o creación comienza a pertenecer a un individuo específico y es por así decirlo su envoltura o cuerpo más sutil su contacto entre lo personal y lo transpersonal entre lo divino y lo humano a partir de Beriyah surge Yetzirah formación es decir lo creado en Beriyah comienza a adquirir forma en Yetzirah esta formación parecería corresponder con la primera activación de una distorsión del espacio y la letra del nombre de dios correspondiente es la Vav o B latina el nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu y podría pensarse que es el mecanismo que al actuar distorsiona el espacio antes de Ruach no hay distorsiones por por último después de la formación será la acción en el universo de Asia el cual corresponde con la última letra del nombre de dios he y con el nivel nefesh o alma las cuatro letras del nombre de dios yud he va he forman el tetragramatón y son un verdadero sistema algorítmico que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su manifestación en la acción cada nivel de la conciencia está dado por la identificación del observador con cualquiera de los cinco posibles estratos del alma desde nefesh o alma individual hasta yejidad la singularidad primigenia este modelo cabalístico es longitudinal porque cada nivel del mismo proviene o nace de un precedente y da lugar a un consecuente en una cadena que comienza en una singularidad la que adquiere vida neuma espíritu y por último alma el modelo concéntrico de la cábala se conoce como el esquema de las sefirot y de ellas se han descrito diez formando el árbol de la vida cada sefirah es un atributo o cualidad de la conciencia y constituye una emanación a partir del EINSOF el modelo longitudinal está imbricado dentro del concéntrico porque cada sefirah se manifiesta a través de un proceso de emanación creación formación y acción este este proceso se logra experimentar utilizando técnicas cabalísticas de meditación por ejemplo el rabino Joseph Tza ideó una meditación en colores en la cual la concentración sostenida en un color específico asociado con un chakra activa la cualidad de la conciencia de esa sefirah otra técnica consiste en concentrar la atención en el nombre hebreo de la sefirah o en sus atributos hasta que éstos se comienzan a experimentar algunos cabalistas han asociado las diferentes sefirot con partes del cuerpo humano la siguiente tabla contiene el nombre hebreo de cada sefirah su traducción y el color asociado sefirah color sabiduría un color que incluye a todos los colores entendimiento amarillo y verde amor blanco y plateado rojo y dorado belleza amarillo y púrpura netzak victoria rosa claro hod esplendor rosa oscuro y esot fundamento anaranjado mal cut reino azul los extremos de la sefirot keter y mal se refieren a dos niveles también extremos de la conciencia keter lo más elevado y mal cut su manifestación el modelo de la sefirot es concéntrico porque cada sefira está contenida dentro de la siguiente como las capas de una cebolla sin embargo también es longitudinal en el sentido de que existen conexiones lineales entre cada capa más aún cada universo desde atzilut hasta asia se puede dividir en 10 estratos correspondientes con la sefirot de tal universo acábala considerar la existencia de un centro luminoso ligado al e in soft cuya luz alumbra cada sefirot en cada universo dependerá de la limpieza interna del individuo que tanta obstrucción exista entre su conciencia y esa luz mientras menos suciedad interna exista mayor será la luminosidad que llegue y viceversa un individuo con una problemática interna intensa actuará como poseyendo velos de obstrucción para la luz en esta concepción cada sefirot es una emanación de la luz del e in soft la mayoría si no es que todas las técnicas prácticas de la cábala tienen como finalidad la purificación de los velos de tal forma que la luz no encuentre obstrucciones a su vez cada sefirot actúa y es una especie de vasija o contenedor de un atributo de la luz proveniente del e in soft cada una de estas vasijas al ser llenada por la luz activa un atributo o cualidad de la conciencia una similitud entre esta concepción y la teoría sintérgica es la existencia de las bandas sintérgicas siendo la luz y los velos la necesaria sintérgia que un campo neuronal y limpia con alguna banda sintérgica y así activar la experiencia consciente asociada con los tributos de esta de acuerdo con la cábala y en concordancia con la teoría sintérgica la luz jamás desaparece pero los velos de obstrucción pueden llegar a filtrarla tanto que su luminosidad podría no ser suficiente como para llenar alguna vasija en la teoría sintérgica se considera existen esperando que algún campo neuronal adquiera el poder sintérgico suficiente como para interactuar en forma congruente con ellas el modelo teosófico la teosofía tiene su origen contemporáneo en los escritos de madame blavatsky la que fundó esa corriente del pensamiento que fue enriquecida por los estudios de annie besant y lid virid entre otros según la teosofía poseemos diferentes cuerpos cada uno de los cuales está asociado con un nivel de la conciencia estos cuerpos son siete en número el físico el etérico el astral el mental el espiritual el cósmico y el nirvánico de acuerdo con rachnes psicología de lo esotérico 400 1980 no solamente la conciencia es diferente en cada uno de los cuerpos sino también la cualidad y los contenidos de los sueños la conciencia variará dependiendo de la identificación del observador con alguno u otro de los cuerpos es importante mencionar que la denominación cuerpo se refiere a una organización o estructura perteneciente a cierta dimensión del espacio la existencia de siete cuerpos implicaría la también existencia de siete dimensiones un procedimiento experimental que ejemplifica la existencia de estructuras pertenecientes a diferentes dimensiones es la simática en ella se crean patrones bidimensionales cuando un polvo fino colocado sobre una placa metálica es puesto a vibrar por un sonido a determinadas frecuencias cuando la frecuencia del sonido se incrementa lo suficiente el patrón se vuelve tridimensional tenemos pues aquí dos cuerpos dimensionales que resultan de la interacción en diferentes frecuencias entre un campo vibracional y un medio un cuerpo bidimensional y el otro tridimensional los cuerpos teosóficos parecerían situarse en esta misma condición de ser estructuras estables localizadas en diferentes dimensiones ya veremos más adelante que las bandas sintérgicas y su interacción congruente con campos neuronales pueden ser concebidos desde una perspectiva similar de la misma forma podrían ser entendidas las sefirot los universos cabalísticos y los niveles del alma el primer cuerpo es el físico y su estructura es orgánica su órgano de pensamiento y experiencia es el cerebro tal y como lo conocemos está limitado por el tiempo y el espacio y es una distorsión hiper compleja y estable del espacio su nivel de conciencia es tridimensional el segundo cuerpo etérico es según la teosofía más sutil que el físico y permanece invisible para éste es capaz de viajar a través del espacio saliéndose por así decirlo del cuerpo físico y su percepción es más directa y sutil que la de este puesto que no requiere de receptores orgánicos para decodificar la estructura de la latiz la acción perceptual del cuerpo etérico podría explicar la visión extraocular en la cual niños entrenados son capaces de percibir el mundo silberbaum psicogenetics 1983 El cuerpo etérico está más ligado al campo neuronal y a la latiz y posee una estructura propia más energética que celular Los sueños del cuerpo físico están en correspondencia causal con la actividad cerebral y pueden ser estimulados activando los mecanismos receptores orgánicos En cambio los sueños del cuerpo etérico corresponden a estímulos también etéricos localizados en la estructura del espacio De esta forma alguien puede soñar que vuela y en realidad lo hace porque los movimientos del cuerpo etérico no se encuentran ligados o restringidos por la gravitación espacial De acuerdo con Ragnesh las así llamadas visiones espirituales corresponden al cuerpo etérico y son sueños etéricos El cuerpo etérico incluye al espacio dentro de su campo de acción es decir se libera de la restricción espacial y el espacio deja de ser un obstáculo para su acción Por ello la dimensión espacial en la cual actúa el cuerpo etérico es incorporada en su interior mientras que esa misma dimensión permanece como externa para el cuerpo físico El cuerpo astral incorpora además del espacio el tiempo al igual que el cuerpo etérico el astral puede localizarse en cualquier zona del espacio pero no tiene límite alguno para viajar al pasado incluso remoto El cuerpo astral según Raksnech es capaz de recordar vidas anteriores y corresponde al inconsciente colectivo de Jung Desde el punto de vista sintérgico el cuerpo físico está ligado al cerebro el etérico al alatiz y al campo neuronal mientras que el cuerpo astral se identifica más con ambos hipercampos pero sin poderlos trascender El cuerpo mental incorpora además de la dimensión temporal hacia el pasado el tiempo personal futuro se halla por así decirlo en una dimensión en la que se unifican el tiempo y el espacio El funcionamiento del cuerpo mental implica una expansión en la duración del presente en la cual el pasado y el futuro quedan incluidos dentro de una unidad perceptual Esta misma expansión se relaciona con la activación sensorial en la cual la percepción visual por ejemplo funciona en una duración del presente mayor que la auditiva El funcionamiento del cuerpo astral implica la misma expansión pero en un orden de magnitud mucho mayor El cuerpo mental sigue siendo un cuerpo individual en cambio el cuerpo espiritual es transpersonal y por ello incorpora y trasciende ambos hipercampos Las experiencias del cuerpo espiritual son compartidas por todos los que lo viven Es un cuerpo de la especie y no de un individuo en particular El cuerpo cósmico es el preámbulo a la conciencia de unidad Este cuerpo trasciende el espacio el tiempo la individualidad y la dicotomía consciente inconsciente Desde la perspectiva del cuerpo cósmico todo posee conciencia El cuerpo nirvánico no puede describirse pues en el ya no existe el lenguaje equivale a la conciencia de unidad y a una completa identidad entre el campo neuronal y la estructura básica de la latiz El modelo chamánico El modelo chamánico es bifactorial es decir considera la existencia de dos niveles generales de la conciencia Algunos chamanes denominan a estos dos reinos el mundo visible y el mundo invisible El mundo visible equivale al tonal y se refiere al nivel de la conciencia cotidiana En cambio el mundo invisible o nahual hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los videntes Los chamanes o guiruames de la sierra tarahumara hablan de la coexistencia de tres espíritus en cada persona denotando con ello la presencia de por lo menos tres niveles de la conciencia El mundo invisible para los graniceros del estado de Morelos en México está poblado por seres astrales que desafían la gravedad y viajan por el espacio realizando trabajos de ayuda El chamán puede tener acceso a ese reino sutil adquiriendo en su contacto con el otro nivel de conciencia Algunos chamanes mexicanos son capaces de penetrar a estados de trance mediunístico cambiando no solamente su personalidad habitual sino manifestando un conocimiento que no pertenece al nivel de la conciencia de la vigilia cotidiana El linaje del chamán Nahual don Juan Matus de Sonora ha desarrollado todo un modelo acerca de la conciencia y sus niveles En este modelo la percepción aparece como resultado de la alineación de dos sistemas de emanaciones uno externo al cuerpo y el otro interno El cuerpo al que hace referencia este modelo no es el cuerpo orgánico sino un cuerpo energético luminoso que es visible para modula a través de la acción de un mecanismo de focalización que don Juan Matus denomina punto de encaje este se localiza en la superficie del cuerpo o capullo luminoso y dependiendo de su posición en este alinea diferentes bandas de emanaciones dando lugar a percepciones de realidades alternativas los niveles de la conciencia dependen de la profundidad en la que se sitúa el punto entre este modelo y el sintérgico que afirma que la percepción surge como resultado de la interacción congruente entre un campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo es obvia una de las características comunes de todos los chamanes auténticos es su capacidad de comunicación directa la que les permite conocer sin el uso de instrumentos verbales el estado de la conciencia de quienes los visitan se halla en posibilidad de interacción fluida con otros campos neuronales y con la capacidad de decodificarlos de la misma forma el chamán parece ser capaz de decodificar y experimentar en forma directa ambos hipercampos se podría postular la existencia de un nivel de conciencia chamánica que he denominado la manda chamánica ver Grimer Simbelbaum los chamanes de México 1987 1887 el modelo chamánico es complejo y varía de linaje a linaje aunque en todos ellos se vislumbran características comunes como los mencionados antes y en especial la existencia de un modo de conciencia chamánica generalizada el modelo budista el modelo budista también es bifactorial y queda ejemplificado en la vida de su creador hace aproximadamente 2500 años el que conocemos como buda nació hijo de un rey su infancia la vivió aislado dentro del palacio de su padre y rodeado de todas las comodidades nunca conoció la enfermedad la vejez y la pobreza un día decidió salir de los jardines imperiales y por primera vez tuvo contacto con el pueblo asombrado y dolido se dio cuenta de la existencia de la invalidez y el pesar abandonó su vida aristócrata y durante años se sometió a múltiples enseñanzas con el objeto de lograr su propia iluminación desesperado porque ni el ascetismo ni las prácticas religiosas ni las técnicas de control lo ayudaban se sentó debajo de un árbol a meditar con la resolución de morir o llegar a iluminarse después de varios días y al ver una estrella alcanzó lo que se deseaba a partir de ese momento se dedicó a enseñar y hasta el resto de sus días lo hizo su mente era de una claridad prístina y a través de cientos de discursos impartidos a miles de discípulos logró crear todo un movimiento de regeneración espiritual el cual todavía inspira y guía a millones de personas Buda era un maestro verdadero y como tal enseñaba a cada quien según sus necesidades y sus niveles de entendimiento sus alumnos más avanzados crearon sus propias escuelas y linajes tratando de conservar intacto y sin desviaciones la enseñanza original pero como a cada discípulo Buda le impartió un método individualizado estas escuelas difieren entre sí aunque todas conservan la misma dirección por ejemplo existen por lo menos tres escuelas de vipassana todas utilizan la observación como técnica de desarrollo pero cada una en diferentes áreas y contenidos observación de las sensaciones corporales observación de las emociones y pensamientos observación del entorno las tres afirman ser las depositarias de la enseñanza original de Buda y consideran a las otras como alejadas de la misma cuando en realidad todas son la enseñanza original la bifactorialidad del modelo budista es la misma que vivió Buda sus dos estados de conciencia son la conciencia cotidiana previa a la iluminación y la conciencia iluminada el nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con contenidos emocionales corporales o con las fluctuaciones mentales en el nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro en ese estado el placer y el dolor son vistos desde la misma perspectiva y no existen apegos ni sufrimientos mentales el ser humano iluminado se libera y alcanza su verdadera identidad como la realidad misma y total buda describió una gran cantidad de estados de la conciencia y sus análisis acerca de las condiciones mentales y sus vicisitudes no han podido ser superados actualmente existen muchas diferentes escuelas de budismo las que utilizan un amplio repertorio de técnicas de meditación pero todas ellas se el inayana el mahayana y el varajana el inayana considera que la iluminación es individual y depende de un trabajo personal aislado y en soledad el mahayana también considera que la iluminación es individual pero ésta no se puede lograr a menos que todos la alcance el budista mahayamico ayuda a los demás a lograr la iluminación aún posponiendo la suya propia su aproximación es más congruente con la conciencia de unidad y con el desarrollo del amor y la compasión universales el vikrayana utiliza la energía de las emociones como vehículo para lograr la iluminación uno de los discursos principales de buda el maha satipad hana ejemplifica el método de este iluminado en él buda combina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus sensaciones corporales de sus emociones de sus contenidos mentales y de sus sentimientos señalando subtextualmente que toda identificación con estos no libera pero en cambio su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación en el sutra surangama existe otra indicación en el mismo sentido aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o niveles de la conciencia cada nivel se vive como el ego del nivel precedente y se convierte en el contenido del nivel consecuente cuando este último es alcanzado en este modelo la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de que lo que hace avanzar de nivel en nivel de conciencia es la inclusión de contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva estas consideraciones claramente coinciden con la descripción de los procesos de neuro algoritmización tratados en los capítulos precedentes por otro lado uno de los conceptos más queridos del budismo es el del sunyata o vacío se entiende por sunyata la idea de que ni los objetos ni el yo poseen existencia absoluta e independiente al contrario todo es parte de una matriz interdependiente de relaciones el modelo de la psicología transpersonal la psicología transpersonal incorpora enseñanzas provenientes de las tradiciones hindú budista teosófica y del misticismo cristiano islámico y judío dentro de su cuerpo doctrinario se le llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal y su campo de estudio incluye los estados trascendentes de la conciencia de acuerdo con la psicología transpersonal el nivel de conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad en el cual las diferencias entre objeto y sujeto observador y observado se diluyen en una realidad única y todo abarcante la conciencia existe en todo pero el ser humano la fragmenta y limita asignándole fronteras de separación estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras la más común de todas las identidades es la que se asocia con el ideal del yo cuando un niño es educado tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar su conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos la aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos ideas y acciones positivas es premiada poco a poco el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas enseñan a bloquearlas aun cuando éstas se manifiesten naturalmente se establece así la primera frontera de la conciencia cuando los aspectos negativos traspasan esa frontera el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de su identidad real solo aceptando como válido y verídico lo positivo se crea así una personalidad o máscara y una sombra la máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado cuando la sombra se activa el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición en los casos más graves la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución el sujeto incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos nos proyecta a los otros salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable sobreviene una crisis de identidad la que o bien se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo la muerte o bien activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara cuando esto último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo que antes rechazaba y proyectaba al exterior sobreviene un cambio de conciencia en este el sujeto adquiere un ego al que integra en una unidad los aspectos positivos y negativos esta nueva identificación incorpora al cuerpo y sus necesidades como partes de la identidad real se diluye una frontera de separación y la conciencia se expande sin embargo en este nivel de conciencia que ken wilber denomina el centauro y que ya incluye el cuerpo y la sombra todavía existe una frontera entre el yo y el otro entre el sujeto y el objeto para acceder a un nuevo nivel de conciencia la noción de cuerpo debe sufrir una expansión en esta se incorporan al yo los acontecimientos las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo externo es decir al no yo de esta forma el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás los otros y uno ya no están separados sino que se viven como unidos en una nueva identidad más adelante el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre es decir su conciencia ya no es la de una persona independiente y separada sino humana en el más alto sentido de la palabra todas las emociones humanas todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano se aceptan como parte de la identidad ya no es fulanito el que experimenta sino que es esta identificación col humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro pero aún es limitado y con fronteras de separación el siguiente nivel de la conciencia podría ser denominado cósmica cuando el hijo del hombre incorpora el cosmos como parte de su identidad real por último el hombre cósmico se convierte en el ser o la existencia pura y dejan de existir denominaciones e identidades parciales se alcanza así la conciencia de unidad todos los niveles de la conciencia se asocian con estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues hasta que la última división se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre como lo verdadero en este nivel se comprende que cualquier imagen o percepto se ve a sí mismo y que lo que experimenta es aquello focalizado en uno mismo y por último aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno el modelo sintérgico el mayor deseo de todo pensador es llegar a una concepción de la realidad que permita aceptar su diversidad infinita pero que al mismo tiempo lo sitúe en la perspectiva de una visión unificadora de la misma el modelo sintérgico pretende lograr este ambicioso propósito a través de la conceptualización de un esquema que explique la creación de la percepción de acuerdo con el modelo sintérgico la conciencia es un atributo de la latiz del espacio tiempo cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia lo que bien podría denominarse conciencia pura los diferentes niveles de la conciencia son otros tantos estratos de las distorsiones que la estructura básica de la latiz puede asumir la conciencia humana por ejemplo aparece cuando el cerebro humano logra crear un campo neuronal que instaura una macro distorsión hipercompleja en la latiz desde este punto de vista una imagen visual como ya vimos es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz que requiere para ser activada de un cerebro humano y un campo neuronal pero que no precisa de un observador para existir por ello sm goenka uno de los más afamados maestros de vipassana afirmó en una ocasión que la imagen personal se ve en sí misma y el sonido se oye en sí mismo las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica como asociados con estratos discretos de organización de la latiz estas bandas sintérgicas corresponden también con estratos discretos neurosintérgicos del campo neuronal la latiz parecería ser capaz de distorsionarse a lo largo de un continuo sin pasos abruptos lo mismo podría ser considerado para la neurosintergia del campo neuronal es decir teóricamente no tendrían que existir ni bandas sintérgicas en la latiz ni niveles cuánticos de organización neurosintérgica del campo neuronal sin embargo toda la evidencia descrita en este capítulo acerca de la existencia de diferentes niveles de la conciencia señala que debe ser asumida una organización discreta tanto para la latiz como para el campo neuronal de esta forma cada nivel de la conciencia correspondería con una interacción congruente entre una banda sintérgica y un campo neuronal con un nivel neurosintérgico análogo a la sintergia de la banda correspondiente de la latiz de la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad así cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma el hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y de la identidad que asumimos vivir una imagen visual como vista por sí misma requiere de un darse cuenta difícil de lograr es más fácil arrogarse una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción puesto que eso está más de acuerdo con el sentido común el cual nos presenta centros separados e independientes de existencia tales como los objetos o los cuerpos orgánicos cada cualidad sensorial es un nivel de la conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular en interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales esta está dada por la duración del procesamiento cerebral por lo que asociado con la neurosintergia se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente ya había mencionado que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida en la cual una serie de acontecimientos sucediendo en diferente tiempo se unifican la unificación temporal es una transformación del espacio en tiempo y por ello se puede concebir como una penetración a la tetradimensionalidad así cada nivel de la conciencia podría concebirse como funcionando en la tetradimensionalidad o como penetrando en ella la tetradimensionalidad posee como atributo la conciencia por lo que cada cualidad sensorial con una diferente duración de presente y cada nivel de conciencia también ocurriendo en una particular duración del presente podrían concebirse como distintos estratos de penetración al universo tetradimensional hasta que en el límite de expansión máxima de la duración del presente lo que existe es la tetradimensionalidad pura de la latiz en conciencia pura en conclusión los orbitales de la conciencia son los diferentes niveles que la conciencia es capaz de asumir desde su identificación con aspectos concretos de la realidad hasta la conciencia de unidad en donde no existen dicotomías y separaciones entre objetos y sujetos en este nivel de fusión entre el observador y lo observado la experiencia resultante es que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo los diferentes niveles de la conciencia dependen de la sintergia del campo neuronal en el nivel de la experiencia y de la capacidad neuroalgorítmica en el nivel de comprensión capítulo 5 el factor de direccionalidad tanto el campo neuronal como ambos hipercampos poseen ubicuidad es decir incorporan su estructura a la de la latiz en todas sus localizaciones ya había mencionado que una de las características de las distorsiones de la latiz es la de afectar y estar contenidas en todos los puntos de la misma un campo neuronal como macro distorsión hipercompleja de la latiz cumple también con esta condición básica hasta no conocer los límites de densidad e inclusión informacional que son capaces de contener los puntos de la latiz no podremos saber si un campo neuronal puede representarse en forma total en la misma dimensión del espacio que otras distorsiones menos complejas de la latiz pero independientemente de si la respuesta a esta interrogante fuera afirmativa o no la condición de ubicuidad debe cumplirse también para el campo neuronal desde este punto de vista la experiencia no tiene por qué estar localizada es decir puesto que la interacción entre el campo neuronal y la latiz se realiza a todo lo largo y ancho del espacio la experiencia no tendría por qué aparecer localizada en alguna zona particular del universo el hecho sin embargo es que si lo está en general podemos concebir la existencia de tres localizaciones principales de la experiencia uno en el interior del campo neuronal 2 en el borde de la interacción entre el campo neuronal y la latiz y 3 en la latiz misma la primera localización desemboca en una experiencia intracorpórea la segunda en una localización de la experiencia en la experiencia misma y la tercera en una localización extracorpórea los estudios del chamanismo mexicano demuestran la existencia de seres humanos que pueden localizar su percepción en diferentes zonas de la latiz alejadas de su cuerpo orgánico doña pachita por ejemplo era capaz de situarse fuera de su cuerpo en diferentes lugares del espacio pero no es necesario considerar estas portentosas hazañas de la percepción para darnos cuenta que percibimos la interacción entre nuestro campo neuronal y la latiz en forma focalizada cuando por ejemplo observamos un paisaje o cualquier objeto cada punto de la latiz lo contiene además de toda la información del universo tal y como lo mencionaba moisés cordebero en donde tú te halles allí se encuentran todos los mundos podríamos al ver el paisaje decodificar la imagen de los cráteres de la luna o percibir una galaxia distante porque cada punto de la latiz contiene la información de ellos el hecho de que la imagen resultante sea la del paisaje o del objeto y no otra significa que poseemos un mecanismo de atención focalizada a este mecanismo la teoría sintergica lo denomina factor de direccionalidad este mismo mecanismo de focalización debe ser el que actúa intracorpóreamente llevando al campo de la conciencia diferentes niveles de la actividad cerebral el más usual de estos niveles se encuentra al final del procesamiento cortical y es el que nos permite experimentar cómo lo hacemos ni la salida de la retina es percepto consciente ni la activación talámica lo es así como tampoco la activación de los diferentes niveles cerebrales o cerebelosos lo son somos conscientes de la resultante final de nuestros procesos cerebrales es decir de la interacción del campo neuronal con la latiz sin embargo con un entrenamiento adecuado podemos hacernos conscientes de la actividad neuronal cortical e incluso subcortical dependerá de dónde enfoquemos el factor de direccionalidad a cuál nivel de la actividad intracorpórea tendremos acceso por tanto el factor de direccionalidad determina en su enfoque la percepción consciente tanto de aspectos externos a nuestro cuerpo orgánico como internos de últimos de hecho tanto en la actividad intracorpórea como en la extracorpórea todos sus niveles y estratos implican una interacción entre la latiz y el campo neuronal la complejidad de esta interacción es menor a nivel retiniano comparativamente con el cortical pero se realiza en ambos de la misma forma el campo neuronal interactúa simultáneamente con todos los grados de sinergia de la latiz pero solamente uno de los patrones de interferencia resultante de esta interacción es percibido con conciencia de todo lo anterior se deduce que la focalización en la conciencia de una zona de la latiz o de alguno de sus niveles de distorsión requiere de un mecanismo de enfoque tal y como lo vimos en el capítulo anterior en la tradición chamánica mexicana y dentro del linaje de don juan matus de sonora a este mecanismo se le denomina punto de encaje existen por lo menos dos posibilidades de explicar el funcionamiento del factor de direccionalidad en una primera opción el enfoque consciente es resultante natural del nivel neurosintérgico del campo neuronal y no es necesario acudir a algún mecanismo de focalización externo a la propia interacción de campos en esta alternativa lo que se enfoca depende del logro de una congruencia entre la latiz y el campo neuronal en alguno o varios de sus niveles de sinergia la segunda posibilidad sí requiere de la consideración de la existencia de un mecanismo externo de enfoque e invalida la interacción entre la latiz y el campo neuronal como suficientes para explicar la focalización consciente de la percepción para aceptar esta segunda alternativa es necesario que deba existir una realidad independiente de la latiz pero capaz de interactuar y modificar a esta estructura básica del espacio el modelo cabalístico apoya esta opción según lo que vimos en el capítulo anterior la distorsión de la latiz según la cábala acontece a partir del universo de yetzirá o formación y se manifiesta en hacía o acción previo a yetzirá es decir antes de la latiz la cábala contempla la existencia de por lo menos cuatro universos que corresponden con tres niveles del alma según este modelo el factor de direccionalidad se comanda desde fuera de la latiz puesto que la mayor parte de los seres humanos se identifican con la latiz y sus distorsiones el origen de este comando pasa desapercibido solamente quien logre una percepción de los universos previos a la latiz es decir quien haya logrado situarse en un nivel del alma superior a rojo o espíritu reconocerá que el enfoque de su atención es un asunto siempre trascendente desde esta perspectiva los seres humanos somos instrumentos de una realidad más expandida esta realidad se manifiesta a través de nosotros en formas individualizadas y dependientes de la estructura corporal y mental de cada uno parecería que nuestro desarrollo implica lograr una apertura para que aquello que constituye la realidad fluya libremente a través de nosotros la postulación básica de la teoría sintérgica al considerar la percepción como resultado de la interacción congruente del campo neuronal y la latiz y la existencia de las bandas síntérgicas explican esta condición humana de ser un instrumento de recepción de una realidad más expandida capítulo 6 el observador y la individualidad el camino que propone la teoría sintérgica para el logro de la conciencia de unidad implica la incorporación simultánea de un acto de observación de tantos contenidos de la experiencia hasta que estos y el observador se fundan en uno en términos más técnicos el proceso anterior podría denominarse de neuroalgoritmización expandida así como los neuroalgoritmos polisensoriales de alta inclusión incorporan toda la información del cerebro dentro de un patrón de alto poder dando lugar a una experiencia de integración yoica así la expansión de neuroalgoritmización hasta el grado de incluir toda la información posible hace que en su extremo la información incluida y el neuroalgoritmo resultante sean indistinguibles de la latiz misma dando lugar a la desaparición de la diferencia entre objeto y sujeto en esta conciencia de unidad el observador y sus contenidos de percepción se funden en una unidad es decir se vuelven uno en los aforismos sobre el yoga de pantayali este autor describe la técnica del samyama como apta para lograr lo anterior samyama consiste en observar un objeto y mantener su observación hasta que el observador y el objeto se fundan en uno a esta fusión el yoga le denomina samadhi el camino del yoga implica la observación samádica de objetos cada vez más sutiles hasta que el último objeto sea el mismo ser en ese momento se logra la unidad entre objeto y sujeto en el modelo de la cábala cada nivel del alma desde nefesh hasta yekidad singularidad es más sutil e igualmente el universo asociado con cada alma representa como en el yoga un objeto de observación cada vez de mayor sutileza así por ejemplo hacía o acción correspondería con distorsiones visibles de la latiz en cambio el aimsof se asociaría con una realidad más intangible el desarrollo cabalístico de la misma forma que el cabalístico parece implicar este ascenso desde lo burdo hacia lo sutil tenemos pues aparentemente dos caminos de desarrollo en el sendero chamánico y en la tecnología sintérgica el ascenso a la conciencia de unidad se produce cuando se logran unificar en una observación simultánea todas las experiencias posibles en el trayecto yogico y cabalístico hacia la misma conciencia de unidad la observación es en pasos desde lo más concreto hasta lo más abstracto por supuesto que el samadhi en el ser implica la fusión con todos los niveles previos la misma forma que en la cábala la identidad con la singularidad incluye la incorporación de todos los niveles previos de las almas de la misma forma en el modelo sintérgico la neuroalgoritmización incorpora ambas condiciones la inclusión simultánea de diferentes elementos y el incremento de abstracción de hecho un neuroalgoritmo de alto poder es correlativo con un nivel de la realidad más sutil mientras que un neuroalgoritmo de pobre inclusión corresponde con niveles más concretos de la misma realidad por lo tanto los dos caminos de desarrollo son y desembocan en lo mismo la síntesis de un neuroalgoritmo de alto poder se asocia con la activación de un campo neuronal de alta neurosintergia y por lo tanto con la posibilidad de interacción congruente de este campo neuronal con una banda sintérgica de alta coherencia densidad informacional y frecuencia este mecanismo de interacción implica una verdadera capacidad perceptual por parte del cerebro y explica nuestra capacidad de recepción de información sutil cada ser humano se caracteriza por una capacidad individualizada dada por la estructura de su cerebro y por lo tanto por la morfología específica y personal de su campo neuronal esta morfología individual se vislumbra en la también individual morfología del patrón de correlación interhemisférica que cada cerebro manifiesta por lo tanto la individualidad podría definirse como dependiente de la particular y específica capacidad de recepción interacción o captación de aspectos más o menos sutiles de la información contenida en las diferentes bandas sintérgicas aún en la conciencia de unidad la individualidad se mantiene expandiéndose y no desapareciendo pero obviamente la individualidad no es un estado o condición de pasividad cada ser humano representa un evento único y no repetible en toda la historia del universo bien se podría afirmar que además de ser receptores de bandas sintérgicas somos los creadores de las mismas los seres humanos más evolucionados de todos los tiempos han legado a la especie las bandas sintérgicas que ellos crearon algunas tradiciones como la tibetana poseen técnicas para recrear tales bandas y así experimentar los estados de la conciencia de sus creadores para lograr esta portentosa hazaña de la percepción utilizan visualizaciones los famosos tankas en los que están dibujados deidades budistas con gran lujo de detalles son visualizados con la máxima exactitud por adeptos entrenados los esquemas geométricos y colores y formas inscritos en estos dibujos al ser visualizados activan un estado cerebral que sirve para activar un campo neuronal con la morfología exacta para establecer una interacción congruente con la banda sintérgica que representa el nivel de conciencia de la deidad correspondiente la cábala también ha desarrollado técnicas de visualización para por ejemplo recrear el estado de conciencia asociado con las diferentes sefirot para ello el meditador visualiza el nombre hebreo de la sefira en cuestión logrando así crear un campo neuronal que interactúa en forma congruente con la banda sintérgica asociada a la sefira que se desea experimentar en la conciencia durante la vigilia cotidiana la realidad es filtrada por la mente de tal forma que lo que se percibe se colorea por la concepción las emociones los sentimientos y el estado de vitalidad del sujeto puesto que en la vigilia cotidiana lo que existe es una identificación con la mente y el cuerpo ellos determinarán la percepción si existe vitalidad todo se verá a esa luz si tristeza la realidad aparecerá triste si optimismo optimista etcétera etcétera cuando el sujeto recuerda que puede atestiguar el estado de su mente y sus condiciones corporales desde la referencia de una observación desapegada ocurre un salto perceptual en el cual la realidad deja de estar matizada o filtrada y se percibe la existencia de un sí mismo que trasciende las condiciones variables de su mente y los estados de su cuerpo de esta forma la condición del observador es activada y en ella no existen variaciones sino un punto de referencia estable y constante además el observador aparece como neutro con respecto a los cambios de su percepción puesto que estos se unifican en el acto de observación se activa un estado de funcionamiento neuro algorítmico de alto poder porque independientemente de las alteraciones de la información que lo alimenta el observador no fluctúa en esta condición el nivel de conciencia de la vigilia cotidiana se transforma en el nivel de conciencia de sí en el cual el observador actúa como identidad sin embargo en el siguiente nivel de conciencia el observador desaparece como entidad separada de sus objetos de observación y se alcanza la conciencia de unidad en la cual la diferencia entre sujeto y objeto acaba tanto en el nivel de la conciencia cotidiana como en la conciencia de sí y en la conciencia de unidad existe individualidad pero ésta se expande de nivel en nivel y lo que se transforma es el entendimiento del sí mismo mediado a través de una adecuada neuro algoritmización el paso de la conciencia de sí a la conciencia de unidad se produce cuando el acto de observación incorpora todos los contenidos posibles de la experiencia el observador unifica todos estos contenidos y por tanto se produce la unidad del observador y sus objetos de observación esta conciencia de unidad es un contacto con la existencia pura y tanto la existencia como la vida misma sobrepasan todo intento de explicación teórica capítulo 7 repercusiones prácticas a partir de los postulados de lotería sintérgica he desarrollado una técnica de meditación ver meditación autoalusiva 1987 y una psicofisiología del poder ver psicofisiología del poder 1988 la meditación autoalusiva es una tecnología de la conciencia diseñada para activar el nivel de la conciencia de sí y la conciencia de unidad se basa en la observación desapegada y simultánea de diferentes áreas de la experiencia las sensaciones corporales los pensamientos las emociones y el entorno la psicofisiología del poder es una tecnología de la conciencia diseñada para influir positivamente sobre ambos hipercampos se basa en la consideración de la existencia de un factor de direccionalidad colectivo capaz de ser modificado por el factor de direccionalidad individual y en un atractor extraño del futuro ideal del hipercampo con el cual es posible establecer un contacto el hipercampo puede ser concebido como un macro campo neuronal que al igual que el campo neuronal individual posee una dirección de desarrollo y un enfoque a través de la focalización de un factor de direccionalidad colectivo la posibilidad de afectar el hipercampo y de modificar el enfoque de su factor de direccionalidad se fundamenta en el descubrimiento experimental de las influencias que la actividad cerebral de un sujeto ejerce sobre otros sujetos en estos experimentos descubrimos que si dos sujetos interactúan en forma preverbal aquel de los dos con mayores niveles de correlación interhemisférica modifica la correlación interhemisférica de su compañero atrayéndolo hacia su propio nivel puesto que la correlación interhemisférica es un índice del grado de neurosintergia del cerebro los resultados indican que existe una relación directa entre la neurosintergia y el poder personal de esta forma se puede deducir que mientras mayor sea la neurosintergia de un cerebro más afectará la neurosintergia de otros cerebros de sus campos neuronales y por lo tanto del hipercampo mismo por otro lado tal y como existe una dirección de desarrollo individual hacia la conciencia de unidad representada por un eje de incremento neurosintergico del campo neuronal individual así también existe una dirección evolutiva del hipercampo la teoría sintérgica postula que esta dirección de la evolución hipercámpica no es azarosa y está comandada por un atractor extraño el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo equivale al punto omega de teijar de chardin y se puede concebir como el estado de mayor centralidad y complejidad del universo que atrae hacia sí mismo a las distorsiones de la latiz esta atracción es la responsable de que las distorsiones elementales de la latiz se organicen en sistemas complejos desde el átomo la molécula la célula viva y el organismo humano desembocando en la organización de la latiz más compleja el cerebro humano en la psicofisiología del poder el contacto y la percepción del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se produce cuando se logra incrementar la neurosintergia individual a través de la meditación autoalusiva y cuando se expande la duración del presente este contacto entre el individuo y el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se experimenta como éxtasis y es lo que la tradición mística cristiana denomina estado de gracia la psicofisiología del poder es una psicofisiología del liderazgo de la conciencia y como tal representa una de las aplicaciones prácticas de mayor repercusión derivada de la teoría sintérgica otra de las posibles repercusiones prácticas derivadas a partir de la teoría sintérgica es la posibilidad de modificar la curvatura del espacio afectando la fuerza gravitacional en un experimento realizado en mi laboratorio descubrimos que los cambios de correlación interhemisférica determinaban oscilaciones de la gravitación en la cercanía del sujeto lo anterior significa que las modificaciones de la neurosintergia de un campo neuronal afectan la sintergia de la latiz la posibilidad de afectar la gravitación a voluntad y de utilizar esta modificación gravitacional tiene repercusiones prácticas inmensas tales como la transportación la levitación e incluso la creación de un motor gravitacional puesto que la latiz es un superconductor el incremento en la coherencia de un cerebro equivale y produce una acción similar al efecto meissner en el cual un imán levita cuando se coloca sobre un material superconductor otra de las aplicaciones prácticas de la teoría sintérgica es en el campo de la comunicación en un experimento reciente descubrimos la existencia del potencial transferido cuando dos sujetos han logrado establecer una comunicación empática preverbal y después son separados uno del otro la estimulación de uno de los dos sujetos activa un potencial en el otro sin mediación de señales sensoriales el potencial transferido es una manifestación de un intercambio directo de información específica de cerebro a cerebro y podría ser utilizado como medio para enviar información sin el uso de instrumentos electrónicos estamos a punto de iniciar un experimento para probar si existe una velocidad de transmisión del potencial transferido la predicción es que el intercambio de información directa cerebro a cerebro es instantáneo por lo que la tecnología de comunicación que se podría derivar permitiría un intercambio informacional sin retardos temporales y a cualquier distancia de separación por otro lado la capacidad de la latiz de contener información colosal en cada uno de sus puntos podría ser utilizada en la invención de sistemas de computación que utilicen la misma estructura de la latiz tanto para guardar información como para efectuar operaciones de análisis informacional y de cómputo la invención de una computadora de la latiz similar al cerebro humano la que sería capaz de crear campos energéticos parecidos al campo neuronal y aprovechar sus operaciones es otra de las repercusiones prácticas de la teoría sintérgica por último la latiz posee una capacidad energética prácticamente infinita en cada uno de sus puntos se podría concebir la creación de un instrumento que extrajera energía directamente de la latiz y que la transformará en electricidad calor etcétera este generador energético de la latiz resolvería todos los problemas de abasto energético del planeta de la misma forma la capacidad plástica de la latiz y la posibilidad de distorsionarla en formas específicas podría ser utilizada para materializar objetos y aún órganos biológicos que podrían ser utilizados tanto para la satisfacción de necesidades materiales como en la práctica médica esta aplicación junto con la decodificación directa de la latiz para recuperar la visión en ciegos ya ha sido probada en la práctica epílogo la unidad el secreto se encuentra en los procesos de unificación para la conciencia celular la unidad corporal es un secreto cada célula recibe influencias que provienen de una totalidad inaccesible y totalmente trascendente con respecto a ella misma sin embargo y al mismo tiempo la totalidad se halla algorítmicamente representada en cada uno de los elementos que la forman y la célula no se escapa a esta ley holográfica lo mismo acontece con la conciencia humana esta en cada uno de nosotros recibe influencias de una totalidad inaccesible y totalmente trascendente y sin embargo al mismo tiempo esta totalidad se halla algorítmicamente representada en cada conciencia en el cerebro la misma dinámica se encuentra estructurada en los dos procesos que la teoría sintergica considera fundamentales para entender la experiencia y la percepción la neuroalgoritmización y la activación del campo neuronal a través de circuitos de convergencia la información de la totalidad del cerebro se concentra en poblaciones celulares polisensoriales y de alta convergencia los neuroalgoritmos resultantes representan en forma dinámica la información de la unidad y de la totalidad en cada uno de sus elementos por otro lado el campo neuronal es el medio que permite el acceso a una unificación todavía más poderosa la del hipercampo ambos procesos se complementan y son necesarios un percepto no puede crearse sin un campo neuronal capaz de distorsionar la latiz del espacio-tiempo el mismo percepto no puede identificarse si no ha sido neuroalgoritmizado de la misma forma que cada elemento recibe influencias provenientes de la unidad de la cual forma parte cada elemento de una totalidad afecta a la unidad por ejemplo una modificación neuroalgorítmica produce una alteración concomitante del campo neuronal y del hipercampo la influencia de un elemento se diluye a medida que la unidad se engrandece así el mismo cambio neuroalgorítmico que altera poderosamente a un campo neuronal afecta pero en menor medida al hipercampo exactamente las mismas dinámicas han sido descritas en el campo de la mística por ejemplo Moshe Chayim Lusato escribió existen fuerzas espirituales provenientes de la unidad que afectan cada conciencia humana y que a su vez la conciencia individual envía influencias que afectan los reinos espirituales el modelo sintérgico explica tales influencias a través de su postulación central a saber la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo formamos parte de un organismo planetario del cual somos células nos interconectamos a través de la latiz y de nuestros campos neuronales la teoría sintérgica es un modelo que intenta explicar esta unidad planetaria apéndice reflexiones acerca del tiempo acerca del tiempo se pueden plantear un sinnúmero de preguntas desde su existencia objetiva hasta su relatividad empezaré con la primera pregunta a saber si su existencia es real o si es sólo un producto subjetivo de nuestro funcionamiento psicológico a no dudarlo el tiempo en su percepción cambia de acuerdo con el estado psicológico de todos es conocida la experiencia de sentir como un minuto medido por un reloj se alarga subjetivamente cuando estamos en una situación de gran demanda o de peligro y como se acorta considerablemente cuando vivimos una experiencia placentera por otro lado albert einstein se encargó de demostrar que el tiempo posee una realidad relativa la cual depende de la velocidad del sujeto que lo mide a medida que un viajero se acerca a la velocidad de la luz su tiempo se lentifica con relación a un observador inmóvil y termina por desaparecer en el límite mismo de la velocidad de la luz la famosa paradoja de los gemelos ilustra este relativismo temporal en ella uno de los gemelos viaja a una estrella distante a gran velocidad cercana a la luz mientras el otro permanece en la tierra al retorno del viajero su hermano ha envejecido considerablemente más que él de esta forma tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo el tiempo no posee una existencia absoluta en lo que se refiere a la velocidad de su transcurrir ¿Quiere esto decir que el tiempo no existe? Contestar afirmativamente a esta pregunta implicaría negar la existencia del pasado y de una dirección temporal de los eventos por ejemplo si se vierte una gota de tinta en un vaso de agua más tarde o más temprano toda el agua se habrá teñido con el color de la tinta la dirección del proceso es desde la gota hasta su dilución sería impensable y absurdo considerar la existencia de una dirección temporal inversa es decir de la dilución a la gota y por tanto se debe asumir la existencia de una direccionalidad temporal real y no objetiva sin embargo algunos físicos de frontera como Jack Sarfati opinan que hay la posibilidad de que existan partículas elementales los tachiones capaces de viajar a velocidades supraluminales y por lo tanto en una dirección temporal invertida con respecto a la usual es decir del futuro al pasado hasta donde yo sé todavía no se ha podido demostrar la existencia de los tachiones pero sí de interacciones a distancia instantáneas es decir sin retardo esto implica que desde un punto de vista objetivo el tiempo es capaz de desaparecer por otro lado los místicos y contemplativos de todas las épocas han hablado de la existencia de un estado de conciencia que funciona en la atemporalidad ellos afirman que todo lo que existe acontece en un presente absoluto en el cual no existe ni el pasado ni el futuro esto quiere decir que también desde un punto de vista subjetivo el tiempo puede dejar de existir ¿cómo compaginar todas estas diferentes concepciones y llegar a una conceptualización que las incluya sin contradicciones? una posibilidad en este sentido la ofrece el modelo de la latiz y la teoría sintérgica de acuerdo con nuestro conocimiento de la latiz esta es capaz de variar su organización desde un nivel básico y de total simetría y coherencia hasta su hiperdistorsión dada por sus interacciones con el campo neuronal y con el hipercampo se podría postular que en el estado básico de la latiz el tiempo no existe y que un hombre cuyo campo neuronal sea de la suficiente sinergia como para no distorsionar a la latiz experimentará la vivencia mística de la atemporalidad en un presente absoluto en cambio en la latiz distorsionada si transcurre el tiempo y consecuentemente también en la experiencia de un ser humano cuyo campo neuronal la distorsione la relatividad temporal subjetiva depende entonces del nivel de distorsión de la latiz la que a su vez depende del nivel de conciencia y del funcionamiento cerebral y perceptual de un sujeto la latiz en su estado básico es tan atemporal como la atemporalidad a la velocidad de la luz esta correspondencia parecería señalar que en realidad lo que llamamos velocidad de la luz corresponde al estado básico referencial de inmovilidad de la latiz de la latiz la constancia de la velocidad de la luz independientemente de la velocidad de quien la mide señala en la misma dirección en otras palabras parecería que en el universo la referencia de inmovilidad es la de la luz a la que erróneamente consideramos en movimiento cuando en realidad es la manifestación del estado básico de la latiz con respecto a esa referencia inmovil todo tiene un transcurrir y a ese lo llamamos tiempo en relación con nuestro funcionamiento perceptual las diferencias en este transcurrir temporal producen efectos notables tales como las diferentes cualidades de la experiencia las que como ya vimos se relacionan con la duración del presente y con la sintergia del campo neuronal nuestra capacidad temporal de distorsionar la latiz es generalmente efímera cada 50 milésimas de segundo creamos una imagen visual que no permanece estática sino que desaparece para dar lugar a una siguiente imagen que se funde con la primera a través de lo que don Juan Matus llamaba el pegamento de la realidad dándonos así la ilusión de continuidad lo mismo acontece con los sonidos los cuales se funden unos con otros en un continuo proceso de creación y muerte cabría hacer la pregunta ¿qué pasaría si pudiéramos expander la duración de un percepto visual? se antoja pensar que en ese caso lograríamos materializar los objetos creados por nuestro funcionamiento cerebral en otras palabras fijaríamos las distorsiones de la latiz dadas por la interacción con nuestro campo neuronal que esta posibilidad puede ser realizada no me cabe la menor duda de hecho algunos de los chamanes mexicanos tales como Pachita eran capaces de materializar objetos y aún órganos biológicos en general la creación de diferentes niveles de la realidad depende del tiempo de su manejo y por lo tanto un análisis profundo del tiempo es tan fundamental e importante acerca de la permanencia de los objetos también cabe intentar un análisis ¿por qué por ejemplo una roca dura más que una nube? un físico nos diría que su ciencia ya ha logrado entender y también ha podido explicar tales diferencias y que éstas se relacionan con la estructura atómica y molecular un sólido es un sólido porque la distancia interatómica dentro de él es menor que la que se presenta en un líquido un gas es una organización de átomos y moléculas en la que los espacios vacíos son mucho mayores que los de un líquido etc. sin embargo ¿por qué si tanto el gas como el líquido y el sólido son distintas distorsiones de la misma latiz la diferencia de distancia resulta en variados niveles de permanencia? ¿la permanencia de una fantasía visual depende entonces de la distancia entre los elementos distorsionados de la latiz? Si pudiéramos imaginar una roca sólida y pesada ¿qué es lo que evita que ésta se materialice y qué es la que lo permite? Como mencioné antes tenemos evidencia comprobada acerca de la posibilidad de materializar objetos ver mi libro Los Chamanes de México volumen 3 Pachita Por lo que las preguntas que acabo de plantear no son un simple juego de artificio sino una inquietud surgida de una observación empírica Algo en la morfología del campo neuronal y en su interacción con la latiz debe ser la clave para entender tanto las diferentes cualidades de la experiencia perceptual la luz el sonido etcétera como la permanencia de las distorsiones de la latiz en los fenómenos de materialización ese algo se relaciona con el tiempo y su misterio decía antes que para un objeto moviéndose a la velocidad de la luz el tiempo no transcurre y que esto mismo acontece para la latiz en su nivel básico de total coherencia y simetría en cambio para todo aquel que se mueve a una velocidad menor que la de la luz o para cualquier distorsión de la latiz el tiempo si existe esto quiere decir que el tiempo podría ser el resultado de cualquier cambio o modificación de la estructura básica de la latiz esto último explica por qué ocurren modificaciones temporales asociadas con la presencia de campos gravitacionales ya que también estos últimos son alteraciones de la estructura de la latiz curvaturas del espacio tal y como las denominaba Einstein puesto que el campo neuronal modifica la estructura de la latiz la estructura cerebral y su funcionamiento son creadores del tiempo por por otro lado la estructura atemporal de la latiz en su estado básico al ser modificada por la conciencia humana es imbuida de tiempo probablemente esto quiere decir que el tiempo es más que otra cosa una creación humana sin embargo una distorsión de la latiz producida por cualquier partícula elemental o por un cuerpo macroscópico también debe afectar el tiempo si es que este como afirme antes depende de la existencia de distorsiones de la latiz por otro lado al hablar del tiempo estamos asumiendo su inexistencia de la misma forma que al hacer referencia al ser o a la conciencia subtextualmente estamos señalando su inexistencia no es posible hablar de algo sin asumir la existencia del opuesto por ello el tiempo implica el no tiempo el modelo de la latiz satisface la necesidad de la existencia de la atemporalidad en la latiz no distorsionada y del tiempo en la latiz distorsionada tanto la actividad cerebral y sus productos como la materia inanimada y sus variantes distorsionan a la latiz por lo tanto ambas crean el tiempo de la la Gracias por ver el video.